muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar qué tiempo pasan mirando youtube independientemente sea en su ordenador o sea en el teléfono se le va a marcar en la aplicación de youtube entonces vamos para youtube para que veamos de una vez entramos a nuestro canal de youtube si tienen su cuenta en la computadora como le decía van a poder ver el tiempo que pasan en la red entonces luego que le damos le vamos a dar donde dice time watch entonces en este apartado nosotros vamos a ver el tiempo que hemos que hemos durado mirando youtube esos cuatro minutos fue en la computadora que lo hice y aún así se me marca porque es la misma cuenta entonces también vamos a aprender en este apartado ya que estamos aquí a recordar para tomar un break si le doy vemos que me dice unos minutos que puedo ponerle entonces marco si quisiera eso y ya sabemos que en cinco minutos él me recordará para tomar un break independientemente del tiempo que quieran poner a quiero durar 20 minutos cada 20 minuto que me recuerde que debo tomar un break entonces recordarme cuando debo de ir a dormir eso lo pondrán ustedes determinarán la hora que quieran que lo haga y marcan solamente el tiempo entonces dice espera que finalice mi vídeo me mostrará un recordatorio entonces esta parte de recordarme cuando debo de ir a la cama a la cama nos va a esperar que termine nuestro vídeo y inmediatamente va a tirar unos recordatorios que debemos de ir a la cama si somos de la persona que consume mucho youtube esta parte es autoplay next video entonces que continúe reproduciendo el siguiente vídeo cuando se termine uno estos apartados son los que ustedes determinarán poner que haga un recordatorio o un horario que notifique diariamente para recordarme el tiempo consumido y eso era todo lo que quería mostrarle en este pequeñito vídeo 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 d de cómo saber el tiempo que pasamos consumiendo youtube y también podemos tomar descanso con esta misma aplicación vamos a tomar descanso de que esta aplicación nos recuerde que ya estamos pasando mucho tiempo eso era todo hasta la próxima